El Sinclair Spectrum Plus 2 Pues sí, todos los niños y adolescentes de los 80 querían un Spectrum. Algunos, como José Luis y José Leandro, llegaron a tenerlo. Yo recuerdo que en 2-3 años el que no tenía un Spectrum era un paria. Un paria, serio. El Spectrum de Sinclair se lanzó al mercado el 23 de abril de 1982 y en Europa pronto se convirtió en uno de los ordenadores domésticos más populares. El siguiente paso a las calculadoras o a ese tipo de cosas, pero realmente el boom en España, como dice José Leandro, fueron los juegos. Y es que los juegos fueron la revolución. José Luis reconoce que se pasaba tardes enteras jugando en el centro comercial hasta que le compraron su primer Spectrum. Ese fue el primer modelo, ese salió en el año 82, fue la primera versión. De hecho hay dos modelos, uno es el 16K y otro es el 48K. Digamos que en aquella época, ¿por qué salieron dos versiones? Porque pasar de 16 a 48K a lo mejor eran 15.000 pesetas de la época. Es decir, ahora un giga de RAM no te cuesta nada. En aquella época el K te costaba 1.000, 2.000, 3.000. Entonces salió una versión básica de 16. Porque Sinclair realmente, ¿por qué fue famoso? ¿Por qué se ha hecho tan famoso el Spectrum? Porque era muy barato. Baratos y resistentes, o mejor dicho, reparables. Son duros y sobre todo lo importante de aquella época es que están diseñados con componentes que tú podías encontrar en las tiendas de electrónica. Entonces a día de hoy, por ejemplo, el Spectrum es reparable en un 90% de sus casos. Eso sí, eran lentos. Ahora os explicaremos cómo se cargaba un programa en el ordenador. Entonces cuando tenías que tirarte 20 minutos para cargar un programa, había veces que decía, ¿cómo iba la contabilidad en un ordenador que tardó 20 minutos solamente en cargar el programa que tengo que utilizar? Ahora si queréis, lo dejamos en la operación. 5, 10, 15. Nosotros en el clima acabamos de hacer que aprovechabas para ir a comer, que tu mamá te hiciera el bocadillo de nocilla. Y tenía otra gran pega. Es que la mayoría de estos juegos no permiten grabar. Es decir, si quieres pasarte, tú tenías que encender el ordenador por la mañana, te ponías a jugar y a las 4, 5 o 6 horas cuando te cansabas lo apagabas y lo perdías todo. Y lo siguen perdiendo todo, pero hay cosas que han mejorado al jugar con el PC actual. Tú lo que haces es la cinta en formato digital que la tenemos almacenada, tú lo metes y le pides al ordenador, al Spectrum, le engañas y le dices que quieres cargar una cinta cuando en realidad se encuentra en el disco duro. Pues con esto lo único que haces es seleccionar el juego que quieres cargar, que está almacenado en el disco duro. Acuérdate los 10 minutos que hemos tardado antes en cargar el juego, a los 2 segundos que tardas aquí de encargarlo. Gente de todo el mundo, jugadores y coleccionistas de Spectrum como ellos, han pasado aquellas cintas al ordenador de ahora. Gracias a eso se pueden encontrar más de un millón de juegos en internet. Y tú le podrías mandar a un tío de Inglaterra una cinta para que él intente pasar un juego. A nivel mundial hay dos o tres páginas y a nivel español tenemos una, para preservar los juegos españoles. Muchos de esos juegos de Spectrum eran conversión de juegos recreativos. El problema es que tú en los 80 ibas a un salón recreativo, veías la calidad que daba una máquina dedicada y llegabas a casa, y decías, uff, se parece poquito. Vamos, Leir, ¿vale? Este era el juego al cual tú ibas a la bola y juegas este juego. Pues tú llegabas y decías, tengo un Spectrum, me lo voy a comprar, ¿sabes? Y llegabas y lo vas a jugar. Y así, bien con la moneda de 20 duros en los recreativos, o bien con el bocata de pata en casa, y el Spectrum, claro, se pasaban las tardes. Yo escondía el Spectrum debajo de la ropa, sucia, para que no veía la que estaba jugando, tío. De hecho, a mí me ha costado un curso, yo creo. A la época de los 80 eres distinta a la de ahora, yo creo que al final los niños son vosotros iguales. Y vosotros. Y es que hoy, 30 años después, siguen jugando como niños. ¿Ya está el juego? Ya está el muerto. Ya está ahí. Pero tienes cuatro vidas, que es lo bueno. Sí, sí, pero da igual. Da igual, mira. A ver, el bo, pero porque tenías que agacharte. Sí, claro. Y es que te tienes que agañar, agacharte. ¿Agacharte? ¿Cómo le agachas? Si no te puedes agachar. Para abajo, dale abajo. Vuelvete. ¡Vuelvete! Da igual, o sea, es absurdo. Pues métete para la izquierda, la izquierda. Es un juego absurdo.